Voy a salir Una gota de paz Pimizar a los cuarenta Una forma de amar La ruta incierta Voy a salir Voy a buscar a papá Voy a salir A donde quiera que vas Y mi soledad Intenta Como el viento volar Navegar la mar inmensa Aprender a amar La ruta incierta Quiero ir a buscar a mar Voy en el desierto De los que estamos en prisión Viéndolo por un amor Quiero ir a buscar a mar Voy en el desierto O en el desierto De los que estamos en prisión Viéndolo por un amor La ruta incierta La ruta incierta ¡Gracias! 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 Voy a salir, voy a buscar, voy a salir, voy a buscar a papá Quiero ir a buscar a mamá Vuelve al desierto de los que estamos en prisión Vuelve al desierto de los que estamos en prisión Vuelve al desierto de los que estamos en prisión La ruta incierta La ruta incierta